Como parte de las acciones que el gobierno municipal ha realizado para mejorar la zona turística de Playa del Carmen, esta mañana se realizó un recorrido de obras por esta zona que tuvo su inicio a unos metros de la recién inaugurada Fuente Maya en la 5ª avenida con constituyentes. Esto como parte de los recorridos que realiza la Contraloría Social Municipal para verificar que las obras públicas se lleven a cabo adecuadamente. Esta vez, el recorrido se hizo para verificar la rehabilitación, remodelación, mantenimiento y colocación de alumbrado público en la zona turística con recursos provenientes del Fideicomiso de Derecho de Saneamiento Ambiental. La presidenta municipal Samaria Angulo Sala, quien encabezó este recorrido, señaló que se seguirá trabajando en esta importante zona y destacó la labor de la gente trabajadora que está ubicada en la 5ª avenida, el corredor turístico más importante de Playa del Carmen. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.